¿Dónde va a estar usted? Colina hoy y mañana en el teatro. Hoy día en Colina, mañana en el teatro. ¿Quién más está en Colina? Yo voy a andar en el bus Solidario. Bus Solidario, recorriendo las comunas cantando. Mañana vamos a rica. Bus Solidario, ¿quién va al bus Solidario? Todos, todos, todos. A ver, Mario, a ver, Mario, ¿dónde va a estar? Granero y Rancagua y mañana Iquique. Iquique, bien, zona. A ver, venga Rodrigo, ¿a dónde va a estar usted? Bueno, en el bus Solidario también. Después vamos a estar como a las 3 de la mañana en un desfile de Matrix. Y, ¿qué más? En el cierre, en el est... O sea, vamos a estar juntos a las 3 de la mañana. Sí, vamos a estar juntos y creo que en la tarde también tenemos un bloque juvenil. Ahí vamos a hacer algo bien entretenido. Muy bien, entonces, bus Solidario, todos, van a estar a rica y Iquique. ¿Ah, qué? Yo voy a cantar mañana en el teatro. ¿En el teatro, usted? Yo con Douglas en el estadio. Con Douglas en el estadio, bien, fantástico. Bueno, ¿dónde vas a estar tú? En el bus, en el cierre y tengo que bailar sin ropa a las 3 de la mañana. Ah, ya. Bueno, oye, a las 10 de la noche arranca la Teletón. Usted va a estar hoy día en un ratito más, yo lo sé. Yo no voy a estar en el estadio. Sí. Bueno, ¿vamos con el himno de la Teletón? Así es. ¿Vamos? Ya. ¡Vamos, María José! Porque la Teletón es tuya. Si sientes que te duele la tristeza y estás cansado de esperar, Abre las puertas de tu corazón y sentirás la alegría que entrega el amor. Si sientes con tus manos con tus manos, si sientes con un solo corazón. Somos capaces de ponernos de pie y por los niños de Chile unirnos con fe. Dile el sentimiento, dile el corazón, vamos todos juntos con la Teletón. Por los niños, por Chile, por los niños, todos juntos, por amor. Darte tu mano, ponte de pie, acuérdate, acuérdate. Son millones de gotas en el río y con miles de ríos se hace el mar. Hoy como gotas en la humanidad, vamos a hacer un milagro de amor y unidad. Dile el sentimiento, dile el corazón, vamos todos juntos por la Teletón. Por los niños, por los niños, por Chile, por los niños, todos juntos, por amor. Dile el sentimiento, dile el corazón, vamos todos juntos con la Teletón. Todos, no hay diferencias, no hay canales, un solo corazón, el corazón de los chilenos. Todos, no hay diferencias, no hay diferencias, no hay diferencias. ¡Chao, people in meter! ¡Chao, competencia! A las 10 de la noche, ¡arráncala Teletón! ¡Apúrate! ¡Apúrate!